Susana Díaz no permitirá que nadie rincone a Andalucía. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE Andaluz ha defendido que lo mejor para España es que Andalucía ocupe el lugar que se merece. Palabras que ha pronunciado durante la intervención en el acto del PSOE de Andalucía para conmemorar el 28 de febrero, Día de la Comunidad. Y no entendemos jamás que para que Andalucía le vaya bien, a nadie le tenga que ir mal. Aquel 28 de febrero fue ese compromiso, pero fue algo también importante. Que desde el 28 de febrero la Constitución española empezó a leerse con acento andaluz. Y al leer la Constitución con acento andaluz se leía en igualdad. Susana Díaz ha recordado que Andalucía cedió a su autonomía en 1980 sin reproches ni rencor a un Estado que la había privado de todo. Sabemos que nuestra historia era la historia de una tierra atrasada, subsidiada y subdesarrollada. Pero en cambio, cuando alcanzamos la autonomía, cuando el 4 de diciembre miles de andaluces salieron a la calle, cuando el 28 de febrero volvieron a salir a la calle, nosotros no vivíamos nuestra autonomía como un reproche a España. Sabíamos que se nos había privado de todo, que éramos el granero, el latifundio donde algunos venían a descansar y a disfrutar, que se nos privaba de las oportunidades que tenían otros rincones de España. Pero el ser andaluz es tan generoso que aquel 28 de febrero, alcanzando la autonomía, no solo no reprochábamos nada a nuestro país, sino que hacíamos una promesa de libertad y de igualdad. Queríamos ser libres para compartir la igualdad entre todos los ciudadanos en Andalucía, pero también en el resto de España. Por eso somos distintos los andaluces. Durante su intervención, la presidenta ha hecho una defensa del acento andaluz, manifestando lo injusto que es atacarlo cuando es la manera de expresarse, sentir y vivir de los andaluces.